Muy buenas tardes, venimos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Javi Etnichirinos, quien se encuentra en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en Altamira, donde en estos momentos se realiza el acto, una cátedra para Roberto. Adelante Javi, te escuchamos. Muy buenas tardes amigos televidentes. El contacto informativo lo establecemos desde los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos o Rómulo Gallegos, donde a esta hora se da inicio a una ceremonia para darle ese último adiós al escritor, columnista, humorista, pero un gran comunicador, pero sobre todo como lo describen sus amigos que han dicho presente en estos espacios como un gran defensor de las ideas revolucionarias. Hablamos sobre Roberto Hernández Montoya, lo anunciaron el día de ayer las autoridades del Estado venezolano, cambió de paisaje y el día de hoy se hace precisamente este homenaje. Veíamos a través de ese cortejo que trasladaba precisamente el féretro que contiene los restos inmortales de Roberto Hernández Montoya y llevada al inicio a esta ceremonia, la presiden autoridades del Estado venezolano, está presente el ministro para la cultura Ernesto Villegas, el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo Freddy Ñañez, pero de inmediato vamos a escuchar parte de lo que es el inicio de esta ceremonia para darle el último adiós a Roberto Hernández Montoya. Escuchemos. Ofrecemos las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Buenas tardes. Gracias. Nuestra palabra de solidaridad y condolencias para los familiares de nuestro querido Roberto Hernández Montoya, que era un integrante más de este lugar. No podíamos despedirlo de este plano sin que hiciera presencia en estos espacios que ocupó durante tantos y tantos años. Era probablemente el funcionario público con más tiempo en el ejercicio de sus responsabilidades. Pero, como decíamos en las redes, eso de funcionario no le iba mucho con su personalidad. Era, antes que un funcionario, era un inmenso ser humano y un hombre entregado a la cultura de su pueblo. Un hombre erudito con quien era delicioso intercambiar palabras, aunque en nuestro caso, más jóvenes que él, eso de intercambio era un decir. Lo delicioso era escucharle y leerle sobre todo. Su obra dispersa de tantos años, ya hemos conversado con el viceministro Raúl Casal para compilarla y hacer un libro con los escritos de distintas épocas de la historia venezolana, en distintas tribunas públicas que tuvo la pluma de Roberto Hernández Montoya. Me decían ayer en la funeraria los compañeros que eso ya tenía título. Ese libro debía llamarse por una duda que tengo. ¿Es así? Y creo que Roberto nos agradecerá que lo despidamos con una sonrisa. Por supuesto que tenemos tristeza. Tristeza. Pero la sonrisa que siempre le acompañó es el mejor homenaje. Le escuchamos y le leímos, siempre buscando la vuelta para motivar la reflexión sonreída, cosa que no es sencilla. Es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Pero hacer reír y pensar con la sonrisa solo lo logran algunos y aquí tenemos con nosotros a uno de ellos. Quiero extenderle mi saludo también a los compañeros y compañeras del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y decirles que Roberto nos acompañará en tareas que vienen en lo adelante. Porque en homenaje a él deben emprenderse muy prontamente trabajos de intervención de estos espacios de la mano de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para recuperar la infraestructura del CELAR y ponerla a la altura de una institución cultural de su tamaño y de su potencial alcance. A los investigadores, trabajadores, nuestra palabra de reconocimiento por su trabajo, el liderazgo que ejerció y ejerce Roberto Hernández Montoya entre ellos ha de mantenerse. Y contamos con esta institución para la promoción de los estudios latinoamericanos y de otras dinámicas culturales. Particularmente en la investigación, en la poesía, en los talleres, estos espacios que tienen también la impronta de Roberto. Aquí estuvimos en este mismo lugar inaugurando una exposición de otro grande que nos dejó el dramaturgo teatrero o teatrista. Se dividen los gustos en cómo reconocerse nuestro querido Nicolás Curiel. Con él estuvimos y veíamos la permanente inquietud de Roberto por visibilizar esos valores que contribuyen a la identidad cultural venezolana. Eso no lo podemos perder. Tenemos aquí con nosotros a nuestro vicepresidente ejecutivo de Cultura, Comunicación y Turismo, Freddy Ñañez, quien es un poeta. Él hará uso de la palabra inmediatamente después de mí. Pero creo que podemos entre ambos coincidir en que sirva toda esta experiencia y ejemplo de Roberto para que no decaigamos en las luchas que están por venir. La identidad cultural venezolana, la diversidad cultural venezolana demanda muchos más hombres y mujeres de la talla de Roberto Hernández Montoya y será inspiración para las luchas culturales de los tiempos por venir. Viva Roberto Hernández Montoya. Gracias Roberto por todo lo que diste, por todo tu ejemplo, por todas tus letras, por todas las risas, por todas las reflexiones que nos brindaste y el compromiso de estar a la altura de tu entrega. Muchas gracias. Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. De inmediato vamos a escuchar palabras del vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Freddy Ñañez. Si me tocara hablar hoy en esta circunstancia a título personal sería muy poco lo que podría decir, puesto que yo en lo particular soy en las despedidas no solamente breve, sino que me cuesta conseguir la palabra adecuada. Pero por suerte no vengo a mí aquí a hablar en nombre personal. Son muchas las voces que me acompañan, muchas las palabras de aliento que me encomendaron traer hasta acá. Vengo a hablar en principio por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y por su esposa, la doctora Cilia Flores, la primera combatiente, quienes fueron amigos entrañables de Roberto Hernández Montoya y quienes estuvieron acompañándolo siempre en las buenas y en las malas. Me pidieron venir hasta acá, me pidieron mirar a Roberto, me pidieron decirle a Roberto que lo estaremos acompañando en las lecturas, en los recuerdos y en todo lo que tenemos que emprender en una revolución cultural, lo estaremos acompañando a él en ese largo viaje que emprende y él estará seguramente acompañándonos a nosotros en este otro viaje que tampoco es breve. Pero también hablo en nombre de todos los compañeros del gabinete ministerial, quienes uno a uno estuvieron pendientes en los últimos momentos y quienes han manifestado públicamente su dolor, su nostalgia y los afectos buenos que tenían por Roberto Hernández Montoya. Y vengo a hablar también por los trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión que fueron compañeros entrañables de trabajo por más de 16 años con este maravilloso programa que alegraba y que llenaba de luz la trinchera de las ideas del programa de las ideas del programa Los Robertos. Y seguramente el privilegio de estar en este podio también me hace portavoz de los hombres y las mujeres de este país de a pie que seguían a diario los comentarios, las opiniones, las ideas y los gestos que Roberto Hernández Montoya siempre tuvo en favor de la venezolanidad y en favor de la inteligencia. Porque si algo defendió Roberto Hernández Montoya fue precisamente la dignidad del pensar. Y también el desafío de tener ideas claras e ideas fijas en un mundo que parece haberse olvidado de la ética, que parece haberse olvidado de los proyectos trascendentales de la humanidad. Roberto Hernández Montoya siempre a él siempre lo va a anteceder su sonrisa, lo va a anteceder su gesto lúdico. Y eso me reafirma una idea muy vieja que está acuñada en los libros y es que precisamente el filósofo es el hombre más feliz de la sociedad. El hombre y la mujer que destina su alma, que empeña su alma y su existencia para cultivar el pensamiento con todo lo que esto implica es quizá el que ha tomado la senda más larga, más dilatada, más empinada, pero definitivamente la más feliz. Roberto no es un hombre al que podamos asociar a la tragedia, no es un hombre al que podemos asociar a la tristeza, no es un hombre al que podemos asociar a las despedidas, ni es un hombre al que podemos asociar al odio. Todo lo contrario, su pensamiento, su palabra y su obra fue un antídoto contra estas desviaciones muy humanas que se nos presentan. Por lo tanto, despedirlo, decirle adiós parece algo imposible. Yo preferiría entonces simplemente decirte, querido Roberto, hasta cada rato, hasta el rato que tengamos diariamente por defender lo que defendiste, la inteligencia, por defender a Venezuela y por defender esta revolución que es la esperanza de la inteligencia, de la sensibilidad, del nuevo hombre y de la nueva mujer. Ven paz entonces, amigos, y hasta cada rato, hasta siempre. Muchas gracias. Palabras del Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, quien destacaba los grandes aportes que hizo Roberto Hernández de San Montoya, no solamente al gremio de la cultura, sino a otros ámbitos de la sociedad. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando parte de lo que es esta ceremonia en esta hora. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos y Chazo, designado mediante decreto 4.565, de fecha 19 de agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.638, extraordinario de la misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 8 y 15 de la Ley sobre la Condecoración Orden Francisco de Miranda, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.480, de fecha 17 de julio de 2006, otorga la orden Francisco de Miranda al ciudadano Roberto Agustín Hernández Montoya, reconociendo su esfuerzo, disciplina, compromiso y dealtad, con una trayectoria intachable de alto espíritu patriota, con firmes principios y convicciones, apoyados en la fe invaluables para la defensa de la patria del libertador Simón Bolívar, digno ejemplo para futuras generaciones y merecedor de tan importante distinción en la clase que a continuación se especifica. Orden Francisco de Miranda, primera clase, generalísimo. Recibe esta condecoración post-mortem, que se ha elevado del día de hoy, precisamente en ese reconocimiento a lo que fuese el legado y el trabajo hecho por Roberto Hernández Montoya, le recibe su hijo, Rodrigo Hernández, junto a otros familiares, y le entregan las autoridades por parte del Estado venezolano, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, y también el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Vamos a seguir escuchando parte... ...un personaje de nuestra historia más adecuado para asociar con la figura de Roberto Hernández Montoya. Nuestro precursor de la independencia, el más universal de los hijos de esta patria, cuyo nombre está en el arco del triunfo, como héroe de la Revolución Francesa, partícipe de la Revolución de Independencia en los Estados Unidos, quien trajera nuestro tricolor hasta la vela de coro. Una ruta que seguramente en otro tiempo también cubrió Roberto, y yo estoy seguro de que tanto Miranda como Roberto se sienten muy cómodos estando juntos a través de esta condecoración. Y digo más, Miranda trajo la imprenta, con lo cual sin Miranda no habría un Roberto, pero sin hombres como Roberto tampoco podríamos recordar hoy a Miranda. En nombre del presidente Nicolás Maduro entregamos entonces esta condecoración post-mortem Francisco de Miranda para el gran Roberto Hernández Montoya. Muchas gracias. Aplausos Con la información, retornamos al contacto de los estudios. Adelante. Gracias, Javier, por esta información. Homenaje de despedida a este gran hombre intelectual, además un gran hombre con alto espíritu patriota, Roberto Hernández Montoya. Así despedimos este avance en directo. Gracias por acompañarnos. Gracias.